Muy buenas a todos guordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiero de Destiny 2 donde en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el teaser trailer que ha publicado recientemente Bungie para la tercera gran expansión de Destiny 2, el cometa que llegará en septiembre, el contenido de año 2 y en general para la revelación que harán hoy martes 5 de junio a las 6 de la tarde en España, 11 de la mañana en México y como no estaría cubriéndola para vosotras, o sea para vosotros, si no hago directo pues también veréis un puñado de análisis bien detallados al terminar pero antes que nada vamos a pasar, o os voy a pasar el teaser trailer para que lo veáis por vosotros mismos Hay varios puntos importantes a analizar, para empezar vamos a centrarnos en lo que es estética y lo que vemos en el clip para empezar vemos a Kai de 6 y otro cazador aterrizando en el arrecife es difícil describir el lugar exacto con lo poco que sabemos del arrecife pero si os fijáis parecen estar en una cueva o al menos están bajo una gran roca que puede verse en el teaser y por la estética del suelo que están pisando y lo poco que puede verse del lugar, las barandillas y demás podría llegar a ser el puesto de Vesta después de que lo arrasaran es una posibilidad muy remota porque además de la arquitectura del lugar hay poco que podamos decir pero esas barandillas y los pasillos me recordaron al puesto algo que mucha gente ha destacado es el cañón de mano que está empuñando el cazador que acompaña a Kai de en este clip muchos incluyéndome creemos que podría tratarse del famoso cañón de mano favorito de muchos la última palabra y digo creemos, no es nada confirmado pese a que veáis a más de uno por ahí diciendo que sí que lo es sin embargo es un detalle que ha llamado la atención en este clip luego el símbolo de esta supuesta nueva expansión algunos apuntan a que podría tratarse de una casa de caídos aunque yo la verdad no me centraría en eso, es decir, puede ser pero al fin y al cabo es el símbolo de la nueva expansión vamos a dejarlo en eso hasta que lo confirmen y bueno, hasta ahora no hemos visto ese símbolo en ningún otro sitio por eso tampoco podemos confirmar que es una casa de caídos ni nada así y teniendo en cuenta que se llama Forsaken o los renegados barra abandonados no sé cómo lo traducirán pero Forsaken viene a ser eso como renegados o abandonados pues no sería raro que hubiesen pasado fuera del radar hasta ahora otro detalle muy importante y que se pasa por alto fácilmente son los aplausos y gritos que suenan de fondo quizás no le hayáis prestado atención pero si paráis bien la oreja y escucháis cuando aterrizan los personajes además del sonido similar al de una presentación imperial o el inicio de unos juegos de coliseo al menos es con eso con lo que relacionaría el sonido que suena esa trompeta por así decirlo también se pueden escuchar aplausos y gritos de fondo y de hecho si veis el vídeo en Youtube y activáis los subtítulos os aparecerá entre paréntesis aplausos cuando estéis viendo el teaser trailer al menos es lo que me ocurrió a mí cuando lo vi en inglés me ponía aplausos bueno ya igual os he puesto la captura de lo que me decía lo que tampoco nos dice mucho pero nos confirma que hay gritos o aplausos en este teaser trailer algo que levanta aún más cuestiones sobre lo que están haciendo ahí pero bueno quería destacar eso también entre otras referencias a la recife que os he comentado desde hace tiempo hay cartas de lore, diálogos de personajes, archivos de audios, escaneables, etc hay uno que dice que Kaide 6 seguía llenando la prisión de los ancianos y creedme hay muchas referencias a la recife que ya mencioné en un vídeo hace tiempo lo digo por si no lo viste y si queréis esta es la última pero quería añadir eso en caso de que quizás se tratase de la prisión de los ancianos ni idea ya veremos la verdad era solo por destacar eso otro detalle y creo que el más importante al menos algo que creo que mucha gente no ha tenido en cuenta al menos de lo que menos han hablado es que la expansión requerirá la compra de las dos primeras expansiones es decir, que si tienes Destiny 2 tendrás que comprar las dos primeras expansiones la maldición de Osiris y el estratega para poder tener acceso a la tercera que fue lo que ocurrió con el rey de los poseídos en Destiny 1 es decir, tampoco debería extrañarnos tanto aún puede que añadan otro tipo de versión que se venda por separado pero creo que pocos se habían fijado en eso y era solo por destacarlo para quienes os lo estéis preguntando tampoco llegan a describir si se trata de la expansión lo que requerirá las dos primeras expansiones o el contenido de año 2 lo dudo, probablemente se refieran a la tercera expansión que requerirá las dos primeras como más o menos fue como el rey de los poseídos pero pues eso, para que estéis también al tanto de eso que no lo han comentado probablemente en la revelación nos den más detalles sobre la manera en la que se podrá acceder a este DLC quizás muy, muy, muy raramente imaginaos que es gratis y por eso requiere las dos primeras pero teniendo en cuenta que el rey de los poseídos pues costó 40 pavos fue un cometa igual que lo que vendrá a ser esta tercera expansión pues podríamos ponerle que será de Destiny 2 más las dos primeras expansiones más esta tercera que costará 40 pavos pues bueno, un puñado de pasta en fin, ya hablaremos de eso en cuanto lo revelen y podamos detallar más sobre el tema en cuanto a lo que podemos esperar de la revelación para hoy para quienes queráis haceros una idea Bungie nos dijo esta semana en Bungie nos preparamos para el futuro hace poco actualizamos el itinerario de desarrollo para comunicarte algunas metas nuevas septiembre se concibió como horizonte para innovar con la frase y más todavía por revelarse llegó el momento de comenzar esa revelación aquí está nuestro anfitrión con los detalles de nuestro próximo gran lanzamiento y Dish nos dice queremos invitarte a darle el vistazo a lo que tenemos planeado para el segundo año de Destiny 2 tenemos algunas ideas ambiciosas para transformar la vida de los guardianes y reforzar tu hobby como héroe interplanetario te lo vamos a contar y lo vamos a hacer en vivo escucharás de varios integrantes de nuestro equipo de desarrollo quienes mencionarán sus metas más ambiciosas para septiembre en sus propias palabras exploraremos mucho más profundamente territorios nuevos con el director de juego Steve Cotton y el líder de proyecto Scott Taylor dos caras que quizás reconozcas de otras revelaciones vamos a responder a muchos comentarios de la comunidad y dar a conocer algunas cosas más que no has estado anticipando todavía también le echaremos un vistazo al nuevo itinerario con nuevas promesas emocionantes para todos y bueno eso es lo que nos tienen que decir oficialmente sobre lo que podemos esperar para la revelación de hoy más tarde entre uno de los temas que mencionaron dijeron que actualizarían el itinerario de desarrollo probablemente refiriéndose a ese espacio en septiembre que dejaron como y más todavía por revelarse y puede que algo más en cuanto a la actualización de julio y la de septiembre que aún no tiene fecha en cuanto a la de julio para recordaros rápidamente lo que podemos esperar nos mencionaron que añadirían un nuevo evento de temporada llamado solsticio de héroes contratos cubil de incursión de prestigio para ambas expansiones el de Boramundos y la espira de estrellas chat de texto en PC triunfos de año 1 que algunos pensamos que puede tratarse del libro de hazañas como los que habían en Destiny 1 cuando llegó el rey de los poseídos ya veremos más profundamente en cuanto empiecen a revelarlo y lo detallaremos y también habrán más cambios a armaduras excepcionales en el sandbox con suerte para el resto de armaduras exóticas que los necesitan luego pasando a septiembre hasta ahora sabemos que añadirán las colecciones de equipamiento récords cambios de las ranuras de armas aleatoriedad en las armas un tema muy importante desde incluso antes de que saliera Destiny 2 nuevos modos de jugabilidad y más que probablemente nos revelen hoy más tarde al menos nos empiecen a dar detalles sobre ellos y por cierto algo muy importante que dijo Mark Noseworthy líder de proyecto en Bungie y de Destiny 2 en un tuit hace nada hace apenas unas horas nos dijo entre esta revelación y la E3 que empezará el 12 de junio por cierto creo que nunca habrás visto a Bungie tan comprometido con Destiny y la verdad son palabras muy importantes viniendo de Mark Noseworthy líder de proyecto de Destiny 2 de Bungie y bueno teniendo en cuenta lo que han logrado lo que llegaron a lograr con por ejemplo el rey de los poseídos entre otros Rise of Iron tampoco fue tan mal pues tiene pinta de que Destiny va a volver a coger tracción y va a empezar a ponerse las pilas al menos por las palabras y bueno ya hemos escuchado muchas palabras anteriormente así que habrá que esperar a ver que nos dicen esta tarde con la revelación y como no la estaré cubriendo para vosotros y bueno resumiendo las cosas van a empezar a mejorar para Bungie y para Destiny al menos eso es lo que parece y como siempre os mantendría el tanto de todo dime en los comentarios que os ha parecido todo lo que os he comentado que no ha sido poca cosa han habido bueno el teaser la verdad aún sigue teniendo varias incógnitas y lo de los aplausos y los gritos en fin supongo que esta tarde en la revelación saldremos de dudas en cuanto a algunas de esas pero decidme en los comentarios que os ha parecido que opináis y que esperáis de esta revelación yo la verdad tampoco voy a decir nada o sea no queda mucho para que se revela así que ya veremos lo que sea que haya y como siempre os mantendría al tanto ya os he dicho que si no hago un directo de la revelación podréis esperar al menos bueno un buen análisis de todo lo que sea que tengan que comentarnos bien detallado más adelante y bueno al margen de eso terminados con lo que viene a ser el noticiario os recomiendo totalmente que le echéis un vistazo al Top Wild Plays of the Week es una nueva serie que empecé hace un par de semanas he subido un par de vídeos cada semana va a haber un Top Wild Plays of the Week y para los que no sepáis de que se trata porque bueno intuyo que por el título en inglés quizás no haya llamado tanto la atención pues son las Top Wild Plays of the Week las top jugadas más salvajes de la semana y vosotros mismos los suscriptores me enviáis los clips de bueno las tremendas jugadas que os hayáis sacado en PvP y luego yo hago el top vosotros también votáis la verdad es que está bastante chula la idea y la verdad para los que los comentarios que he ido viendo la verdad es los que se han pasado por ahí les ha molado el vídeo y por eso os recomiendo a vosotros que os paséis a ver qué os parece al menos para apoyar un poco la serie y ya si os mola pues seguiréis viéndola si no pues eso pero dadle una oportunidad y nada más guardianes además de eso os recuerdo rapidísimamente que quedan un par de días para que termine el sorteo que estaba haciendo hasta el 7 de junio si queréis participar solo tenéis que seguirme en mis redes sociales estar suscritos y ya está el 7 de junio elegiré al ganador y el ganador se llevará un juego completo de Destiny 2 y el DLC el estratega él escogerá la plataforma para la que lo quiere si es PS4 Xbox One o PC así que todos podéis participar si os interesa el link es en la descripción y ahora sí nada más guardianes estaremos atentos a la revelación de esta tarde y como siempre yo os mantendría al tanto de todo espero que os haya gustado el vídeo que tengáis un muy buen día suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!